Efeméride, el hombre que llegó a emular al mismo Bebrun y para no desentonar ya que estamos con el rey de los deportes, vámonos ahora con nuestro colaborador, el especialista en el rey de los deportes en el béisbol que hoy nos tiene temas interesantes y que seguro van a contrastar con lo que pensamos muchos, así que saludamos con mucho gusto a Salvador Cosío Gaona, quien está en la línea telefónica para que nos hable acerca de la semana que pasó y lo que también nos tiene pendiente Charro de Jalisco. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ya ahora sí, en la recta final de la segunda fase de la agenda ordinaria de la campaña dos mil veinte, dos veintiuno de la Liga Mexicana del Pacífico, el máximo sustituto del Bolero jugándose en octubre de invierno y todos unos charros que bueno, por más que han tenido etapas bastante pesadas y luego otras pulgurantes, como están presentando el cal y arena, nos dejaron con un buen sabor de boca el final de la primera vuelta, con un buen arranque en la segunda, luego por ahí un resbalón, y bueno, pero han tenido la fortuna de que los hinchados combinados no han hecho mella, pues, a su lugar en la tabla. Tienen los charros por ahí, en la parte intermedia entre la mitad y el acúspide, a pesar de no haber podido ganar la serie en Guasave, a quienes barrieron en la primera vuelta en Quiscapopan y que ahora resultaron, pues, pues, muy agresivos y cobraron la factura a los capabales albicelestes. Solamente ganaron un juego de los tres hospitados en el estadio Carranza Limón. Después, bueno, y en casa, cuando se esperaba que festejáramos triunfos sobre lo que ha sido ya una rivalidad importante deportiva entre tomateros de Culiacán, bueno, pues, los culichis le pegaron con todo a nuestros charros de Jalisco, la fieldera de veinte anotaciones en dos protejos, mientras que los de casa solamente se van a matar cuatro, pudieron, de buena forma, ganar el tercero de la serie y evitar la barrida, y ahora tienen que irse a jugar seis protejos en Monterrey, hilados en un calendario, pues, y complejo, que tuvo que ser sencillo por la pandemia, y, bueno, y terminar la fase complementaria de este calendario ordinario aquí en su casa, recibiendo a los naranjeros de Hermosillo. Tendría que pasar una tragedia, porque el sistema de competencia es más que más sencillo, porque de los diez equipos que conforman el circuito pasan ocho, y si solamente dos se quedan sin ir a la postemporada, a la luz de los play-offs, sería, pues, ahora sí que una tragedia y algo inusitado que Charros no calificara a los play-offs, con los cinco puntos y medio de la primera vuelta que cosecharon, en sexto lugar, y ahora, pues, a lo que perdieran todos los que tienen enfrente y quedaran ahí en el séptimo, octavo sitio, o más o abajo, podría peligrar su participación en play-offs. Pues, lo más seguro, vamos a apostarle así, es que sí estén moviendo postemporada en la primera etapa, cuando menos. Aquí la apuesta es si los Charros podrán consolidar su estado de quecheo, que ha tenido muchos altibajos, contrastando con el buen trabajo de la ofensiva, aunque ocasiones deja mucho sembrance, pero que producen carreras, y con una buena labor que ha venido haciendo, también en la ofensiva, y puedan quedar ubicados en la segunda vuelta, en el tercero o máximo el cuarto sitio, para que en la tabla general y los cinco puntos puedan quedar ubicados ya para la calificación y el acomodo en cuando menos los primeros cuatro sitios, y así puedan ser adquisiciones en la primera vuelta y tener esa ventaja en los play-offs. Ojalá, vamos a ver qué resulta, por lo pronto se van de excursión la Sultana del Norte, queremos poder entrar a este menos cuatro de los seis cotejos, y iría a rematar aquí para que en casa triunfen contra los naranjeros de Hermosillo. No hemos podido ver en la acción, más que una sola ocasión, a Pergio Romo, que tuvo que acudir a un asunto familiar a su casa en el otro lado de la frontera, ya regresó, probablemente ya este fin de semana, este inicio de semana pueda jugar allá en Monterrey. No se pudo ya incluir, por la que la lesión no dio todavía el reposo que necesita Roberto Azura, esperemos que para la post-temporada pueda estar listo. Ya finalmente me dicen que están listos otros buenos pitchers que estaban por ahí lesionados, como Cruz Sustaita y Marco Toar, que está volviendo a tomar sus fueros. Y bueno, todo pinta que tienen todo para asegurar no solamente pasar, como decimos, sino en buena posición. Habrá que estar al pendiente, habrá que ser que termine la tambor batiente y que lleguen afinados, afilados hacia la post-temporada y que podamos considerar todavía favoritos, uno de los favoritos para pelear el título que obtuvieron en la campaña 2018. Ojalá. Salvador, a ver, hace una semana decíamos que había posibilidades de que salían avantes contra algodoneros y ver una buena rivalidad contra los tomateros. Cuando vemos pizarras tan abultadas, sabemos que el picheo no funcionó de parte de Charros, pero desde la caja de bateo, ¿qué pasó con los bates de la novena jalisciense? Bueno, se enfrente tuvieron una buena actuación de sentineros. Entonces, he sabido que en casa, en las producciones para carros jugando a visitantes, el parque lo conocen, es un parque bueno para el bateo. Pero bueno, en Guasave, el plano se eclipsaron, trajeron un solo triunfo y prácticamente por millones. Y en el caso de la presencia de la casi barrida que le puso la patisa por dos días seguidos, que le puso otro bateroso, bueno, creo que hubo, un problema más allá de lo normal en el fallo del picheo. Y eso, obviamente, quizá le faltó un trabajo de motivación para que los bombarderos sacaran más. La casta, revisando la actuación, les dejaron muchos corredores en base. Lo bueno es que pudieron sobreponerse y en último juego evitar la validad. No es muy humillante. Desde los últimos días de Benjamin Hill. Pero bueno, yo insisto, tienen con qué hacerlo. No hay excusa. Tienen estructura suficiente, la mejor ofensiva y defensiva. Solamente habrá que afinar un poco el que está fallando en cuanto a veces el vicio, a veces el relevo. Y que podamos tener los carros que le den la intención a su gente de estar bien colocados en pleno y peleando por el título. Ahí está el comentario, Salvador. Te agradezco mucho por tomar la llamada. Y el siguiente lunes nos escuchamos. También esperemos con mejores noticias. Ojalá y yo espero que ya en el lunes próximo estemos viendo que el charros quedó bien colocado y listo para puntualizar un bolo final. Ahí está entonces. Muchas gracias y muy buena tarde, Salvador Cosío Gaona. Gracias. Bueno, ahí tiene usted el comentario de nuestro especialista en el béisbol, lo que pasa con charros de Jalisco. Ya escuchó usted algunos argumentos sólidos de este declive en la última semana con la novena jalisciencia. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más. No le cambie. Hay mucho más aquí en Señal de Puebla.